La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del miércoles 9 de noviembre del 2016 El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador Decretó detención provisional en contra de Jonathan Josué Ortiz Herrera, de 22 años Por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Marcos Concepción García La investigación de las autoridades establece que el homicidio ocurrió el 7 de marzo del 2015 La víctima era el agente de seguridad privada de un establecimiento de venta de pinturas en el barrio San Jacinto de San Salvador Lugar en el que ya habían sido amenazados por un grupo de terroristas por negarse a pagar la denominada renta La sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia anuló el juicio en el caso que fueron acusados Los tres propietarios de la empresa Baterías Récord Y ordenó que el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador realice un nuevo juicio La empresa en mención fue acusada de contaminación ambiental en el sitio del Niño, en San Juanopico, La Libertad La Fiscalía y la Querella apelaron a la sala de lo penal la sentencia que dejó libre a los tres propietarios de dicha fábrica De acuerdo a la resolución de los magistrados, el juicio fue anulado por falta de argumentación de los tres jueces que conocieron del caso El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a cinco años de cárcel a Cristian Giovanni Sánchez Portillo Por el delito de fabricación, portación, tenencia o comercio ilegal o irresponsable de arma de fuego o explosivos artesanales en perjuicio de la paz pública El hecho ocurrió el 15 de enero del presente año cuando agentes policiales lo capturaron cuando manipulaba arma de fuego con otros sujetos en el municipio de Apopa Al momento de la captura se le decomisó un artefacto de fabricación artesanal tipo trabuco con un cartucho calibre 12 en su interior De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción